La sombra de los tipos de fe Lleva con sus alas, nada que temer Su diestra poderosa, la voz protege El que habita al ritmo del altísimo Moda roca con la sombra de los tipos de fe Lleva con sus alas, nada que temer Su diestra poderosa, la voz de Dios ¡Viva! 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 ¿Cómo dice? ¡Sólo no me encanto en todo! ¡Viva! 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 El que habita al ritmo del altísimo Morada bajo la sombra de los tipos de fe De vacuna en sus alas, nada que temer Su diestra poderosa, la voz de Dios ¡Viva! El que habita al ritmo del altísimo Morada bajo la sombra de los impotentes De vacuna en sus alas, nada que temer Su diestra poderosa, la voz de Dios ¡Viva! 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 ¡Aquí, te amo conmigo! ¡Un, dos, tres! ¡Salvare el calentón! ¡Al día! ¡¿Cómo dice? ¡De mi amiga! ¡De mi amiga a las que nos quedan! ¡Poradas bajo la zona de los hijos de fe! ¡De mamá que se sacan claro! ¡Soy en trajo y nos salvamos! ¡De mi amiga a las que nos quedan! ¡Poradas bajo la zona de los hijos de fe! ¡De mamá que se sacan claro! ¡Soy en trajo y nos salvamos! ¡Atención, dice el santo! ¡No hay que por alguna duda! ¡Porque venga a correr! ¡Porque de mi escudo, de frente con poder! ¡De mi amigo ahora! ¡De mi interceder! ¡Porque bajo sus alas, de la cara! ¡Porque venga a correr! ¡Porque de mi escudo, de frente con poder! ¡Es un gran amor de su gloria! ¡Venga a correr! ¡Ese un gran amor de su gloria! ¡Dice! ¡Gloria! ¡Porque grandes son sus obras! ¡Fuerte! ¡Gloria! Por su gracia se organice Gloria Por su amor Compa de la muerte Fuerte Gloria Ahora yo estoy escuchando decir gloria Usted dice Gloria Porque el sabor de la muerte Fuerte Que amén sobre la chica Para anunciar la salvación Gloria Porque murió en la cruz por fin derramando su sangre De todo Chile a la guerrilla ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!